Música Tú no lo puedes evitar, la paliza al probar, eso es lo que te va a matar Las chicas siempre a todo dar, nueva niña al altar, el cajón está terminado Tú no vas a necesitar, buen pegón para pegar, tu pechillo a destrozar Música Now the birds are raining, the birds stop, they're singing, everything is turning right Try not to fear, but you'll never fear, and you're alone, I'll understand Música